Hola, ¿qué tal? En este día 19 de la cuarentena, aquí desde Leraldo, el alcalde Jaime Pumarejo. Porque mañana, alcalde, a partir del lunes 13 de abril, se unifica en toda el área metropolitana la medida de pico y cédula. ¿Esto qué significa? Lo que buscamos entre los distintos alcaldes del área metropolitana fue hacer más fácil la labor de la policía y al mismo tiempo restringir un poco en toda el área metropolitana la movilización de las personas. Y llegamos a una medida en consenso, la cual dicta las siguientes disposiciones. La primera es que la gente que sale solo a comprar sus víveres, sus alimentos, o hacer alguna diligencia bancaria o médica, es decir, médica en el sentido de comprar un medicamento, si va a una cita médica esto no aplica, pero saldrá solo de acuerdo al pico y cédula, que son el lunes, el 0, 1 y 2, y así sucesivamente, tres cédulas al día hasta llegar al domingo cuando solo es la 9 y la 0. ¿Qué buscamos con eso? Disminuir el número de personas que potencialmente podrían salir. Pero recordándoles que solo podrá salir una persona por núcleo familiar. Quiero aclarar otro tema que muchos nos preguntan. Nos preguntan si pueden usar su vehículo particular, su moto o su carro para hacer la diligencia. Y sí se puede. Nadie ha dispuesto que eso no se podrá. Lo que sí es importante que hagan es que no monten a toda la familia para salir a hacer una diligencia. Vayan solos, una persona por núcleo familiar. Si van a acompañar a una persona que va a un tratamiento médico y debe ser acompañado, tendrán que certificar que lo están haciendo y mostrar alguna evidencia de que eso se está haciendo. Pero en general, lo que buscamos es decirles, se tienen que quedar en su casa. Si tienen que salir por una razón justificable, pueden salir de acuerdo al pico y cédula. Y si van a salir en su vehículo, lo pueden hacer, pero no lo hagan con más miembros de su familia, sino ustedes solos. Los controles claramente, al unificarse toda la medida en el área metropolitana, van a ser más fáciles. Porque la policía va a poder, de una manera también unificada, ejercer esa vigilancia, ejercer ese control. Especialmente cuando se trata de aglomeraciones. Porque la mayoría de la gente alcalde está cumpliendo la medida, pero evidentemente hay situaciones que se escapan del control precisamente de las autoridades. Así es, y lo que buscábamos con la unificación de la medida, y yo creo que es un gran trabajo, digamos, colectivo que estamos haciendo entre los alcaldes. Lo que busca es volver más fácil el control. Y además, la vida del ciudadano. Hay ciudadanos que viven en soledad y cruzan a comprar una cuadra en Barranquilla a sus víveres. Y habían dos medidas distintas. Lo mismo sucedía en Puerto Colombia. Muchos ciudadanos viven en Puerto Colombia y cruzan a trabajar a Barranquilla el día a día. Nos quedan retos, claro que sí, y hacer un llamado. Si tienes que salir y no vas a poder guardar la distancia, usa el tapabocas, lávate las manos frecuentemente. Si te vas a montar en el transporte público, nosotros podemos poner un policía en cada una de las estaciones, pero depende más de ti y de la autocontrol y de la autogestión. Si ves que un bus está muy gestionado, espera un rato y te montas en el próximo. Nosotros no podemos hacerlo todo con medidas represivas y con policías, porque necesitaríamos un policía en cada esquina de la ciudad. Lo que nosotros necesitamos es que entendamos los barranquilleros y los colombianos que entre todos tenemos una responsabilidad colectiva de cuidarnos nosotros mismos para cuidar a la sociedad. Claro, generar conciencia frente a ese particular. ¿Qué pasa a día de hoy con el tema de las ayudas? Las ayudas alimentarias, se presentaron unas aglomeraciones, por cierto, en el Estadio Metropolitano. No se están realizando más ese tipo de entregas y nuevamente se acude a la figura de casa a casa. Eso será a partir de este lunes también, alcalde. Si nosotros estamos entregando lo que llamamos un auxilio alimentario, el cual busca ser un complemento y una ayuda para que el confinamiento sea, sea, por decirlo de alguna manera, o afecte lo menor posible a las familias barranquilleras más vulnerables. Esa ayuda, que consiste de un complemento alimentario, la hemos entregado a los barrios más vulnerables de Barranquilla, a casi 150 mil familias en la primera entrega, y ahora empezábamos a entregar a quien se había inscrito por nuestra página web y a esas personas en esos barrios vulnerables por segunda vez. Hicimos una metodología donde a las personas se les da una cita en una hora y en un lugar específico, pero desafortunadamente hemos visto que la dinámica de la ciudad no va a permitir que esas citas se cumplan, porque llegaba gente a deshoras o gente que no había sido citada. Por eso que cancelamos esa metodología y volvemos simplemente al casa a casa. Las personas que no están dentro de los barrios vulnerables priorizados, los estaremos contactando durante estos días mediante el call center a decirles cómo le vamos a hacer entrega de su ayuda para que tampoco tengamos que entregárselos en un centro de distribución. Entonces, la gente que ya recibió su ayuda la última semana, semana y media, va a recibir ahora la segunda entrega. Y quien se inscribió mediante la página y no está en esos barrios, va a recibir una llamada y vamos a coordinar la entrega de ese auxilio alimentario, que como les digo, es un complemento para que el barranquillero o la familia barranquillera sufra lo menos posible durante estos días. Es una de las tantas medidas de alivio económico que estamos tomando en conjunto con el gobierno nacional. A propósito de alivio económico, también comienza. Barranquilla responde que está dirigida también a otro grupo importante de la población, que requiere atención en medio de esta crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Sí, ahí hay un tema muy importante y es que nosotros diseñamos esta línea buscando que fuera accesible por las personas que son trabajadores independientes, trabajadores informales y microempresarios. La mitad de la línea, la línea va a ser de 100 mil, pero el primer tramo es de 60 mil. La mitad de esos 60 mil, es decir, 30 mil millones, son dispuestos solo para microempresarios, trabajadores independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa si están, digamos, si no están en la Cámara de Comercio. No importa si por alguna razón menor están identificados en data crédito o reportados en data crédito. Vamos a trabajar con instituciones de microcrédito, como son la Fundación Mario Santo Domingo, el Banco de la Mujer, como son Fintra y Finsocial y como son Creditítulos. Es decir, personas que están acostumbradas a prestarle al sector informal y al sector independiente. Si eres peluquero, si eres evanista, todas estas personas podrán acudir, demostrar cómo se gana la vida y de esa manera, cuando certifiquen o puedan demostrarlo, podrán tener un microcrédito que los ayude a pasar estos meses. Serán créditos a menor tasa de la bancaria, hasta 36 meses con 6 meses de gracia. Es decir, podrás pagarlo hasta a 3 años y tendrás 6 meses de gracia de capital para ayudarte en este momento. Y yo quiero recordar, cuando estábamos entregando los mercados casa a casa, Erika, en el ferry, que muchos nos preguntan por qué casa a casa y por qué no se les manda la plata. Es porque la debilidad de las bases de datos ha demostrado que encontrar a las personas más vulnerables, identificarlas es a veces difícil porque ellos no tienen la capacidad de salir e identificarse, de inscribirse en un programa. Cuando les llegamos casa a casa, en los barrios más vulnerables, estamos asegurándonos de que ahí llegó la ayuda efectivamente a esa casa. Y ahí, a veces en una casa salen 3, 4 y hasta 5 familias. En ese barrio del ferry yo me encontré con un vecino donde le entregábamos a él y a su esposa y a su hijo el mercado y él un evanista. Y le pregunté, ¿estás brazos caídos? ¿No estás trabajando en estos días? Y él me dijo, no, yo estoy trabajando más que nunca. No estoy vendiendo, pero me estoy preparando porque cuando salga de aquí voy a tener muchas cosas que vender. Ese espíritu a mí me llenó de ilusión de que alguien en unas condiciones adversas que estaba esperando un auxilio alimentario y que lo recibió, no estaba dándose por vencido, sino que al revés, estaba usando su tiempo y su arte para producir más y sabiendo que cuando saliera iba a tener un inventario que vender. A esa persona le tenemos que llegar con ese auxilio, con ese crédito de Barranquilla Responda para que él pueda comprar más implementos, para que él pueda pagar y vivir dignamente y que cuando salga tenga toda la capacidad de salir a vender a él y a esa gente que no baja su ánimo y sus ganas de salir adelante a las que le tenemos que dar ese auxilio. Porque eso también pasará, alcalde, y eso todos estamos convencidos que así va a ser. Un punto clave, usted habla de muchos sectores y hay uno en especial que hay que rodear en este momento de crisis porque está justamente ese sector, el de los profesionales de la salud en la primera línea de atención. ¿Qué se está haciendo por ellos? Entonces, desafortunadamente hemos visto que ya están muriendo los primeros médicos en el país. ¿Cómo se está atendiendo y rodeando al personal sanitario en la ciudad de Barranquilla? ¿Se le está dotando de equipos de bioseguridad, de protección para que puedan ellos a su vez prestar esa labor tan importante? Sí, en la ciudad de Barranquilla, gracias a Dios, nosotros hemos tenido una red pública muy fuerte, que es la red de mi red, en donde estamos intentando cada día más hacer protocolos de seguridad que le brinden la tranquilidad a nuestros operadores. Y no solo a los médicos, no solo a nuestras enfermeras, sino a los de servicios varios que son los que se exponen limpiando diferentes áreas del hospital. También a las personas que tienen que acudir porque son, digamos, personas de apoyo administrativo. A nuestros policías, que muchos están en confinamiento hoy, a nuestro ejército. Es decir, hay muchos héroes los que estamos dotando día a día. Para darles una idea, nosotros tenemos hoy en nuestro centro día, que es el que recoge y le da almuerzos y desayunos a la población vulnerable que duerme en las calles, o en nuestro centro en donde duermen muchos de esas personas. A esas personas también los estamos dotando de elementos de bioseguridad porque están atendiendo personas diariamente. Entonces, yo creo que a nuestros héroes de primera línea, que son claramente nuestros médicos, nuestras enfermeras, las personas de servicios varios de hospitales, no solo los estamos tratando de dotar y haciendo el llamado y la verificación a las EPS, EPS y a las ARL que estén dotando a su personal, sino que al mismo tiempo nosotros estamos haciendo contacto y apoyo psicológico, que también estamos trabajando, porque a ellos y a sus familias se les agrega un grado de estrés al cual no estaban acostumbrados. Porque, como dicen, cada día que salen, su familia se tiene que preguntar si no van a traer esa enfermedad o que si ellos, sus seres queridos, no van a resultar afectados gravemente. Porque si bien la gran mayoría serán asintomáticos, muchos de ellos sí tendrán complicaciones, como estamos viendo. Así que es el momento de rodear y protegerlos. Y hacerle un llamado a las empresas privadas, a las ARL, de que doten oportunamente siempre a nuestros médicos y que nosotros, como autoridad, lo que haremos es una estricta vigilancia de que eso funcione. Y en mi red, que es nuestra red pública, asegurarnos de que nunca le falte nada. ¿Usted cómo va, alcalde? Bueno, han sido noches y días difíciles en los cuales nos toca estar al pie del cañón. Al mismo tiempo, momentos de gran incertidumbre. No hay un protocolo escrito. Nadie nos dijo cómo enfrentar esto. Todos los días salta la liebre de una manera que no anticipábamos. Pero lo interesante es que no estoy solo. Tenemos un gran equipo. Nos anticipamos y creamos una gerencia, que es nuestro secretario de Planeación. No hemos creado nuevas burocracias, sino con nuestro mismo equipo estamos haciendo fuente. Les tiro una chiva. Nuestros empleados de la Alcaldía de Barranquilla se han puesto la 10 y al mismo tiempo han donado ya días de sueldo. Y vamos por una meta de recaudo de más de 150 millones de pesos que vamos a girar a nuestras cuentas de donación en los próximos días. Muchos han donado medio mes de sueldo, otros 3, 4 días. De acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su sueldo, han donado ya más de 150 millones de pesos. Lo cual a mí me hace muy orgulloso. Pero más que el sueldo que están donando, es que nadie me ha dicho, no Jaime, yo me quedo en la casa porque yo me tengo que proteger. Sino más bien nos ha tocado atajarlos y decirles, no, tú no puedes salir porque tú tienes una condición preexistente. Pero la gran mayoría de la gente se ha querido, digamos, poner la camiseta por la ciudad y trabajar por ellos. Así que yo hoy le mando un fuerte y cálido abrazo también a nuestros funcionarios públicos que están en la calle entregando mercados, preparando las clínicas, asegurándose que todo salga bien. Ellos están exponiéndose y están demostrando que quieren a Barranquilla y que por eso son servidores públicos. Usted también cuídese. También intentamos cuidar lo que más podamos. Cuando estamos en sitios donde no se puede guardar la distancia, ponemos siempre el tapabocas, nos lavamos las manos, cuidamos la distancia física, pero sí, toca hacer el esfuerzo por la ciudad y lo estamos haciendo. Porque el ejemplo empieza en casa, eso sin lugar a dudas es fundamental y también a mantener el ánimo y no bajar la guardia, porque esa es una frase que usted ha acuñado y es la que compartimos con las personas que nos ven, que nos acompañan aquí desde el Heraldo, donde tampoco bajamos la guardia. Y aquí en el Heraldo siempre estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.